su obsesión por el casamiento de los sacerdotes. Y había un motivo muy claro por ello. Es que Llorente, en 1820, tuvo una hija. Una hija, como se decía, sacrilegia. Pero bueno, pues tuvo una hija a la que profesó mucho cariño y toda su vida, a partir de ese momento, fue llevada por el deseo de cumplir con su deber tanto con la mujer con la que tuvo esta hija como con esa hija suya.